Este martes los integrantes del Movimiento Magisterio Unido de Durango realizaron una marcha que tuvo como destino la Secretaría de Educación en el Estado. El objetivo de la movilización fue dejar claro que si tocan a uno, los tocan a todos. Esto con relación a los posibles despidos de los maestros que no presentaron evaluación. Tocando al primer maestro, y no nada más de Durango, de Chiapas, de Oaxaca, de Nuevo León, nosotros como Durango nos vamos a sumar a una huelga nacional. Eso sí ya lo tenemos bien claro y bien conscientes. Lo que pasa es que las cuentas no les dan. Si ya tuvieran ellos el 96% a nivel nacional, como lo han venido mencionando, ya no tendría necesidad. Sin embargo, yo pienso que las cuentas a nivel nacional ni siquiera se acercan a un 40% a nivel nacional. En ese sentido, ellos están buscando todos los mecanismos necesarios, no para no despedirnos, porque ellos están con largas unidas de despedirnos, sino para que se sumen más y poco a poco con ese miedo que les han inculcado a los maestros en la siguiente etapa, que también han mencionado, que va a ser ahí en el mes de junio, los compañeros pudieran sumarse. Pero nosotros no creemos que sea esa la circunstancia. Nosotros creemos, primero, que los que ya están bien firmes no lo van a hacer, aunque les den otras 10 oportunidades. Y segundo, que para el mes de febrero va a ser todavía menos los compañeros, porque como lo dijimos, no es un examen que te revise los conocimientos. No vamos a seguir teniendo reuniones, vamos a seguir visitando municipios, vamos a seguir volanteando, vamos a estar en la Ciudad de México en las reuniones a nivel nacional, donde ahí se va a direccionar posiblemente la huelga nacional.